Cuando el amor se va, se sufre Demasiado tarde comprendí Música Cuando el amor se va, se sufre Demasiado tarde comprendí No supe valorar lo que eras para mi Triste y arrepentido está mi corazón Tu retrato está en mi habitación Mil recuerdos que hay de ti Vuelve mi amor, vuelve por favor Que solo contigo soy feliz Música Perdona mi amor como regresa No dejes morir este amor No puedo soportar tanta tristeza Que dejaste en mi corazón La nueva moda de la música se libera Música Y continúan los éxitos Con publicidades malinche Cazador azteca Y todo el escuadrón sonidero Hasta San Diego, California Música Música Cuando el amor se va, se sufre Demasiado tarde comprendí Música No supe valorar lo que eras para mi Música Triste y arrepentido está mi corazón Música Tu retrato está en mi habitación Música Mil recuerdos que hay de ti Música Vuelve mi amor, vuelve por favor Que solo contigo soy feliz Música Perdona mi amor como regresa No dejes morir este amor No puedo soportar tanta tristeza Te dejaste en mi corazón En mi corazón Música 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 Música